esto de ver imágenes que a mí me impactaba mucho fue lo que me llevó a estudiar arte o acercarme al arte pero después lo que empecé a hacer es utilizar el hecho de que yo tenga acceso a algo que era invisible para la mayoría de las personas como son los microorganismos que nadie los ve están en todos lados están en el aire están en nuestro cuerpo pero no se ven eso es como que me daba a poder y una herramienta que para mí era como muy seductora entonces ya me salí de la imagen puramente científica sino que lo que hice fue adueñarme de las técnicas científicas para aplicarlas al arte a diferencia de muchos artistas que trabajan con ciencia o sea de la fusión ciencia y arte o que trabajan con bio arte donde el artista diseña un proyecto y después busca un científico que desarrolle ese proyecto como yo jugaba a hacer las dos cosas eso me permitía no sólo diseñar un proyecto científico artístico sino que además llevarlo a cabo como científica y además como yo conocía la técnica yo podía modificar la técnica científica para lograr el resultado artístico que yo buscaba siempre la resultante en la mayoría de mis proyectos fueron trabajos que se podían relacionar más con el campo artístico que con el científico las imágenes que veo son imágenes que para un científico no serían novedosas o sea si pueden ser novedosas para una persona que no tiene acceso al trabajo científico pero lo que yo hago es básicamente trabajar con técnicas de microbiología o sea en un laboratorio de microbiología son muy básicas las técnicas que uso pero si vos no sabés trabajar con condiciones de esterilidad en microbiología no puedes aplicarlas por ejemplo yo lo que inicié mi trabajo con un proyecto donde yo aislaba todo lo invisible de paisajes y de eventos entonces yo tengo un paisaje que lo que yo hacía era capturar los microorganismos de ese paisaje al principio no se veía nada yo incubaba esos microorganismos con los nutrientes en una en un soporte sólido y lo que ahí aparecía para mí seguía siendo ese paisaje y yo lo llamaba como se llamaba el paisaje en el cual inicié mi trabajo pero lo que veían a los microorganismos que inicialmente eran invisibles y que al crecerlos pasaban a ser visibles y a eso yo le tomaba fotografía y esa fotografía era la fotografía de la plaza por ejemplo donde yo aislé los microorganismos después hice lo mismo con personas entonces a ellos los llamaba retratos es decir yo me quedaba con la parte invisible de una persona o sea eso sea soplando en un lugar con nutrientes en una placa con un medio de cultivo con nutrientes o tomando las bacterias que estaban en la superficie de la piel yo me quedaba con esta parte invisible de las personas y eran para mí retratos de esa persona antes no 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 no